Pues no, me niego a dejar de amarte, pues no, me niego a perder lo que tenemos, pues no, no me gusta dar pasos atrás, pues sí, sigo amándote, no lo voy a negar, cuando estamos solos tú y yo, el tiempo no corre, ni el viento, la libertad nos llega como el aire, el tiempo se para en cada lamento, y ya no somos dos, somos uno, nos perdemos en la vida que nos une, y cada vez que te pierdes desespero, pero regresas de nuevo, y tiempo nuevo, pues sí, sigo amándote, no lo voy a negar. Y yo mismo me haría daño si lo negara, y hoy y el mañana son el mismo tiempo, Si me hiciera daño, sería igual mañana, negar la realidad es marchar contra el viento, y descubrir tardemente a mi triste corazón, que aparte de ser cobarde, ha perdido la razón, y anda agamando por el mundo y la vida, tratando de encontrar la alegría perdida. Pues no, me niego a dejar de amarte, pues no, me niego a perder lo que tenemos, pues no, no me gusta dar pasos atrás, Pues sí, sigo amándote, no lo voy a negar. Sigo amándote, no lo voy a negar.